Hola a todos, hoy les voy a hablar sobre mi proyecto de TIC, Ciencias y Español. Para este proyecto, primero en TIC investigamos sobre los efectos secundarios al COVID-19. En español hicimos un guión teatral basado en la investigación de TIC. Y en Ciencias aprendimos cómo funciona un circuito y cómo hacer uno. Bueno, el proyecto que hicimos de estas tres materias se trata de una carta 3D que es un pequeño teatro de sombras. En esta carta pusimos la escena más importante de nuestro guión teatral. Y pues como todos los teatros de sombras tienen al fondo una luz que ilumina para que se puedan crear las sombras. Bueno, nosotros hicimos un circuito para que se pueda iluminar nuestra tarjeta. Entonces les voy a mostrar mi proyecto. Bueno, este es mi proyecto. Aquí está dibujada una escena muy importante de mi guión teatral. Esa es la escena en la que un copetón, que en este caso es un pájaro muy rico, le da dinero a toda la gente que cante, que sea mariachi, que sea lo que haga su trabajo y que cante. Porque como en esos momentos de COVID, pues hay mucha gente que está en crisis que tiene ese trabajo, pues él baja y le da dinero a todos para que puedan cubrir a su familia y sus necesidades. Porque el señor copetón tenía oportunidad de hacerlo y pues por eso dijo, si puedes algo, si puedes algo. Y de eso todas esas personas que recibieron el dinero aprendieron. Entonces, mi guión teatral se llama Un ruiseñor sin nada. El acto uno es, hay que reinventarnos. El acto dos, alguien más lo hará. Y el acto tres, si puedes, hazlo. Autora, Antonia Padilla Sandoval Este es el circuito de mi tarjeta. Aquí podemos ver desde la batería las tiritas de aluminio, que en este caso serían el conductor, y los bombillos LED. Bueno, ¿cómo funciona este circuito? Bueno, desde la batería que mantiene o stores la energía, pues cuando entra en contacto con un conductor, pues deja salir su energía desde, en este caso, el lado positivo. Desde allí la energía pasa a través del aluminio, que es un conductor. Los conductores son materiales que conducen la electricidad. Y bueno, de allí van los bombillos que se encienden y luego vuelven. Este circuito es un circuito en serie. Pero en este caso, la batería, no importa qué lado sea, funciona de igual manera. Cada lado funciona tanto como positivo, como negativo. Y bueno, este es el circuito de mi tarjeta. Espero que les haya gustado mi proyecto. ¡Mua! ¡Los extraño mucho!